Y bien, se completó la penúltima fecha de este torneo de la Liga con un partido increíble en Mar del Plata y la despedida de Maxi en Rosario. Vamos a observar lo que pasó primero con el tiburón porque perdía 2 a 0, ganaba Argentinos, que con este resultado parcial se metía en la copa dos cabezazos de Ábalos, dos golazos del paraguayo, que es su especialidad. El centro y la definición exacta. Y observen cómo se eleva en este gol. Es impresionante. Se arquea perfecto, parietal derecho para poner el 2 a 0. Pero Argentinos perdió la brújula y también a Moyano en el medio expulsado. Y la ley del ex, más que nunca, Auche, que fue empujado a irse por Milito, por Gabriel Milito, se vengó de esta manera, descontando. 1-2. Aquí está la segunda doble amonestación. Ahí está de Moyano, como decíamos. Y a partir de ahí fue todo de Aldocibe. Es cierto que tuvo las posibilidades argentinas, inclusive una muy cierta para empatarlo. Pero llegaron los goles de Zaccaria para poner el 2-2. Y después, este es de Braida, por arriba de Lanzilota. Definiendo de manera magistral. Increíble porque ahora con 48 puntos queda fuera de la copa. ¿Y esto fue penal? Pero Florentín la tiró a las nubes. A la playa fue esa pelota. Terminó en la Bristol, te digo más. Fue 3-2. ¿Qué derrota argentinos esta a los que les cuesta?